Hola, mi amor. Sí, recién llegué a Buenos Aires. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás tú? No. ¿Qué? ¿Qué pasó? Toby volvió. Hola, Toby. ¿Todo bien? Ya, escuchame. En un rato voy a ir a comer algo con mi hermana. Después tengo tiempo. ¿Querés que nos veamos? Dale, sí, buenísimo. Me parece genial. Nos vemos y... No sé, ¿podemos tomar algo? Sí. ¿Quién era? No, nada. Eran cobranzas. Decime la verdad. Era hecha de nuevo, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? Decime la verdad. ¿En serio te vas a poner pesado otra vez con esto? No es cuestión de ponerse pesado, no. Se me tiene cansada esa mina llamándote todo el tiempo. ¿En serio vas a coquero? No te vas a dar la idea de que pueden llegar a tener algo. Además tiene novia. No sé qué me importa a mí. Mirá, si tengo que mandar a deportar a esa venezolana para que se quede conmigo, ¿qué voy a hacer? Qué pesada. No digas esas cosas. ¿Todavía tienes pecho? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de un nivel más mío? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me cansado mucho. Uh, qué mal. ¿De qué laburas? Trabajo en un local de ropa. Hace un año que estoy ahí y es bastante cansador, me cansa mucho, pero lo quiero dejar. Y bueno, está muy difícil el laburo hoy en día, hay que cuidar el laburo. Sí, aparte me pagan mal, es todo un tema, pero como no tengo muchas opciones, hay que bancársela a lo que se tiene, ¿viste? Claro, hay buenos y malos momentos, pero vas a ver que ya van a mejorar, van a venir tiempos mejores. Ojalá, ojalá sí sean. ¿Y qué onda? ¿Comemos algo? Bueno, sí, hay muchos locales buenos por acá, si querés. Dale, vamos. ¿Qué onda? ¿Y queridas? Supongo que se acuerdan, niña. No, nos vamos a ir acá, por favor. ¿Dijiste que estábamos acá, Sole? No, ya esta loca no la veía hace un montón de tiempo. ¿Y cómo supiste que estábamos acá entonces? Ya sé, querida, vos sos la tarotista acá, ¿me parece? Deberías saber. ¿Tapás? No sé. No te hagas la payasa, ambar. Yo te dije que no quiero hablar con vos. ¿Qué querés? Sole, hablemos. ¿Podemos hablar? Por favor. Basta, no voy a aguantar este tipo de cosas. ¡Pues callate! ¡Callate! ¿Qué pasaste, mamá? ¿Qué pasaste, mamá? ¿Qué pasaste, mamá? ¿Qué pasaste? ¡Pero sos una pelotuda! ¿Qué se me está quito, perra? Sí. ¿Qué? ¿La vas a defender ahora, ella también? Sole, hablemos. Acá se la chusa de charlar. Hablemos. Hacemos de acá. Hablemos. Hacemos de acá, mirá el kilómetro que armaste. Ahora sí se pasa, se acabó. Hacemos de acá ya. Sí. ¿Me podés explicar qué fue eso? Ay, miren, chicos. Acá lo encontré. ¿A ver la foto? ¡Apa! Está buenísimo. Bueno, no lo miras tanto, querido, que es mío. Ay, ahora se le es una mala idea lo que estás haciendo. ¿Por qué? Siempre está bueno reencontrarte con viejos amigos. Para mí no, yo no los quiero ver ni en figuritas. Yo pienso lo mismo. Ay, bueno, yo le voy a notar un mensaje. Hostia, boleda, estás loca. ¿Qué onda, Rosy? ¿Cómo será que le estás yendo a Blasco en el chico ese? Ay, espero que bien. Merece ser feliz. Sabés que me preocupa mucho que él pueda lastimar a alguien más. ¿Sabés cómo es? Sí, lo sé. Y espero que cumpla lo que me prometió. Yo no me vas a dar cuenta cuando llegue. Sí. Sí, ¿sabés qué? El control es estudio de fotografía y me re gustó. ¿Ah, sí? A ver, te lo pregunto. Sí, mirá. Mirá, por lo que veo comienza pronto. ¿Le mandaste un mensaje o algo? Sí, ya los escribí. Solo falta que nos llamen. Muy bien, mi amor. Sabés que eso es lo mejor. Ay, gracias. No, 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 no. Sí, gracias. Sí, yo era tan feliz con él. Fue como un pelotudo lo recorrido. Aparte él ahora se metió en la cabeza y nadie se lo va a sacar. Vos tenías que ver cómo se puso cuando se enterró que iba a hacer el workshop de fotografía con vos. Se puso como loco. O sea, ¿te acordás cómo se puso? Mal. Pero bueno, nada. Él tiene que entender que somos socios. tengo una amistad también con vos y no puedo no hacer esto solo porque ustedes se separaron es que él siempre fue así se fue muy conflictivo además recién se fue muy rápido ¿sabes a dónde se fue? bueno yo te seré muy sincera no sé a ver, chico ¿qué? ¿ya se nos dio otro? otro, f*** bueno, sí sí, amigo, se está viendo con otro tío pero tranqui tampoco como que es algo serio o sea, se está viendo para ver qué onda, tampoco te pongas mal a mí me encantaría tanto ver el pasado para que volvamos a estar bien ay, a ver no sé qué me pasó, no sé qué hice es una estúpida, yo lo arruiné no, también me parece así acá más tampoco, sí no es para tanto yo sé, pero no sé qué me pasó volvió a ser una loca de m*** ¿por qué hice eso? y no tengo chance no tengo chance de volver conmigo mira, te soy honesta yo no sé, me lo voy a hacer mucho tiempo no vas a volver atrás de eso tenés que acostumbrarte ya a entenderlo yo sé yo sé me estoy muy perdida mira, seguro que yo siempre voy a estar contigo porque soy tu amiga y siempre voy a estar para vos tú es un amor no sé cómo me van atrás tú eres un desastre no, no estás para tanto no llores más, por favor siempre voy a estar para vos De nada Paso Bien No sé que me contaste todo eso Yo soy un poco jodido Bueno, me odio casi Sí, obvio Me gustaría verte de nuevo Si querés, podemos salir otro día No sé si me encantaría ¿Quieres ir al cine? Es genial, pero... Estos días... Como me motivaba, donde estaba puro Yo me cansaba la casa Más que lo dejaba de la gente y todo eso Bueno, me imagino, no pasa nada Podemos ir otro día con ustedes Sí, cuando quieras Nada Te soy sincero que Viste cuando saludaste al gatito Y te le hablaste Ahí tuve la certeza Que realmente son la persona dedicada Y son muy buenos Sí, son muy hermosos Para mí son los enemas futuros de la vida ¿Tenés mascota en casa? No, la verdad no Porque vivo con mi hermana No, dejen de tener mascotas Por ahí cuando nos debemos de ir Está la situación No, pero... Sí, está difícil Bueno, pero vas a ver que vas a poder Bueno, te dejo por acá Bueno, te dejo por acá Me voy yendo No, bueno Vale, gracias por acompañarnos de acá No, mejor No, yo te agradezco Espero verte... Pronto No, gracias Quédate Buenas Buenas Que chico tan bueno, vean Pero un idiota Como así me tenía que tocar En algún momento, ¿no? Dios Hasta me pagó la comida Ahora lo voy a dejar pensando Esperando Que se piense Que soy una persona fácil Dios Un idiota ese No se espere ahora ¿Cómo era? ¿Cómo era? Manuel... Méndez Méndez Ah, acá está A ver Tiene una banda de fotos Uy Sale la venezolana esta Es linda Pero yo más Obvio Aparte soy argentina Ay, tenía que ver mal Bueno Ya fue, yo le escribo Le mando una audio A ver qué onda Hola, Imanol ¿Cómo estás? No sé si te acordás de mí Soy Araceli Oroño ¿Del secundario? Nada, quería saber cómo andabas Todo bien, si querés que nos veamos Un saludo A ver si contesta este boludo Ay ¿Ya lo vio? Buah, rapidísimo Bueno, a ver qué dice Hola Ara, ¿qué onda? ¿Todo bien? Tanto tiempo Obvio ¿Cómo voy a olvidar de vos? ¿En qué andás? Sí, todo bien Todo bien, acá andamos Ahora mejor, ¿no? Que hablo con vos Che Vi que seguí sacando fotos Pero ahora más profesional Me encanta Me encanta ¿Todo bien, vos? Sí, sí, por suerte estoy bien Sigo con las fotos Ahora un poco más profesional Es más, ahora tengo un proyecto fotográfico Y me falta una modelo ¿Te animás a participar? Así de paso nos vemos Y bueno, nos ponemos al tanto todos estos años ¿Te copa la idea? Ah, bueno, pero esto fue más fácil de lo que yo pensé Sí, obvio, la verdad es que me encantaría Si soy sincera, me encantaría Me encanta la idea Es, si querés, nos podemos encontrar antes Y vos, no sé, nos juntamos a tomar algo Y me contagio en el proyecto Dime la idea Si te parece, avísame Dale, genial Che, te dejo mi número Y hablamos por WhatsApp Porque no le doy mucha bola lista Así coordinamos Y arreglamos bien Bueno, te mando un beso, Negris Dale, dale Ahora te agendo Ay, por Dios Pero cómo son fáciles los hombres No puedo ver una mina linda que ya están así Bueno, ahora necesito que Feli me ayude con esto Hola, amiga Ay, amiga Gracias por venir rápido Qué bien que puedo contar con vos siempre Sabés que sí Nada Es que me peleé con el chico que estaba hablando Y es difícil conocer a alguien Serio Y... Confiar 100% en ello Ya estoy perdiendo las esperanzas, ¿sabés? Te entiendo bien Yo ya estoy resignada de estar sola para siempre Desde que llegué a Buenos Aires Vos sabés lo difícil que fue para mí eso Sí, lo sé Pero me tenés a mí, la tenés a Graceli No estás solo Además Tengo a alguien para presentarte Ah, posta Nunca me dijiste que tenías amigos vos Bueno, vos nunca me preguntaste Se llama Blas Hace un montón que no hablo con él No se encantará Ay, ya solo me encanta por el nombre Blas ¿De dónde es? Sí, acá en Capital Eh... ¿Vos que lo llamo? ¿Qué haces? Eh... Hola, no... Nada, le estaba preguntando un par de cosas a las cartas Eh... Eh... La verdad es que... Quería hablar con vos ¿Qué querés hablar? ¿Qué querés hablar? ¿Por ella? Cuando la culpa es toda suya No... No... Bueno, pero no nos pongamos mal por ella ¿Vos seguís sintiendo cosas por ella? Mmm... Y... Sí, pero... O sea, la quiero Como sé que vos también Ella forma parte de nuestro pasado Lo que sí Necesita ayuda psicológica urgente Sí... Sin duda Te quería proponer algo A ver qué me decís Ahora, te escucho Ya que ella tiene tantas ganas De hablar con vos O conmigo O no sé Y que sea lo que quiere Dejémoslo hablar A ver qué tanto tiene para decir Me parece una buena idea Creo que se va a sorprender Si... Se lo proponemos Sí... Tal vez en una de esas Nos deja en paz Sí... Sí... No... ¿Estás segura de esto? A ver qué tanto Gracias a ver ¿Qué onda? Ay, amiga, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Ay, yo bien Muy bien Muy feliz Mmm... Ese es con el chico, ¿verdad? Sí... Él es muy perfecto La verdad No sé Creo que me está gustando Ay, amigo Pero cálmate Si No seas tan apreciado Vamos con calma Ya sé Pero... Como sufrí bastante con Renzo Quería tener la oportunidad De... Ser feliz con alguien Sí Sí, te entiendo Ay, así me pasó a mí cuando conocí a Manuel Aunque si te soy sincera Ahora estoy un poco preocupada ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Nada, tú sabes que él ahora va a empezar un nuevo teléfotografía Y bueno Resulta que le escribió una amiguita de la escuela Colega de él Y el que hizo La invitó a madera con nosotros Pero... No entiendo ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó? Nada, es que bueno Si no me equivoco Ella estaba interesada por él cuando estaba en la escuela Pero... Pará ¿Decís que ella está interesada en él? ¿Que quiere algo con él después de tanto tiempo? No sé, amigo Pero es muy sospechoso De la nada se chama parece así Y el de tonto viene y le invita Justo a modelar conmigo Sí, amigo, pero... Espero que no sea nada de eso Y no quiera nada con él Qué sé yo Nada ¿Querés tomar un jugo? Te invito Y... Te sigo contando de Glass Dale, sí Quiero Espero que me cuentes todo Y no olvidarte de nada ¿Vale? Chau Amor, ¿estoy bien? ¿Seguro? Estas perrísima como se ponemos ¿Sabes algo de Blas? ¿De Blas? Lo vi hoy en la mañana, pero no hacía hablarlo ¿Lo hablaste con él? No, tampoco. Estoy muy preocupada. Quiero saber cómo le fue con el chico ese ¿Qué onda? Hola ¿Dónde van? Estábamos hablando de vos ¿Qué? Contanos cómo te fuiste con ese chico Ah, con el boludo ese ¿Para cómo así? ¿Cómo boludo? ¿No era que te gustó? Sí, pero es un boludo No me gusta, está bien para pasar un rato y después nada más Blas, no me gusta que hables así de las personas Lo sé, hermanita, pero... Bueno, lo voy a dejar ahí, o sea, si querés buscarme o hablar conmigo que me guste Bueno, pero no lo hagas, si vos sabés lo que haces, tío Dale, no limitas a las personas que no tienen nada que ver Ok, ok, está bien ¿Querés acompañarnos? ¿Dónde van? Ah, no te conté, las inscribí en la fotografía esta de Manuel Ah, bien Sí, yo quedé como modelo y el como fotógrafo ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, vamos Encuentro algo por ahí seco ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, al fin llegamos Igual me parece que es un poco temprano, ¿no? Sí, si no les hiciste correr para llegar Bueno, pero mejor llegar antes por las dudas, que pase algo Aparte de mejor, capaz me lo encuentro ahí y me puedo hablar con él ¿Estás realmente con eso que te va a dar bola, no? De una forma u otra me va a dar bola, lo tiene que hacer Pero Araceli, acordate que él ya tiene novio Ch, cállate, la verdad es que a veces hablás de más Mejor me voy a fijar a ver si viene Esta chica está re obsesionada con el chico ese No le des bola Escuchame, te tengo que contar algo Me habla Blas ¿Y qué onda? ¿Te contestó? Sí, me dijo de ir a tomar algo y si querés podés venir y te lo presento Ah, genial Dale Me parece un buen chico Sí, lo es, vas a ver Sí, sí, creo que llegamos temprano, no veo a nadie todavía Sí, ¿no? Bueno, mejor así puedo ver unas cosas mientras Mirá, hay dos personas ¿Será que vinieron para el taller? A mí me da vergüenza preguntar Ay, bueno, yo pregunto, vamos Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Eh, una duda ¿Están para el taller de Immanuel de casualidad? Sí, vinimos a acompañar a una amiga ¿Qué onda? ¿Ya empieza? Y están medio retrasados los chicos, viste Pero tengo una idea ¿Hasta que lleguen? ¿No quieren que les piden las cartas? Ay, Soledad, ni las conocés Ay, bueno Ay, me encanta ¿Sos tarotista? Sí, me llamo Trinidad, un gusto Yo soy felizita, él es Lautaro Bueno, Lautaro, me transmitís calma Creo que puedo contestarte muchas cosas con las cartas Así que empecemos con vos Ay, sí, estoy animado Genial A ver, ponemos esto, así Gracias Sí, estoy junto Ese día, estuviste rempedo y igualadito Qué mentira, che Cualquiera O sea, yo estaba bien Yo sabía lo que hacía Ay, hermanita Ese día tomaste de todo No sabías ni siquiera de estar bien parada Ay, dejá de mentir, Blas No es así Bueno, pero de una forma u otra El día estuvo bastante bueno y hacía un calor ¿Qué onda? ¿No vas a atender? No, eso no me lo desconocí Debe ser de alguna empresa o algo Bueno, caminemos y no nos llegamos, eh Sí Igual, ese día tus amigos se pasaron de abajo Mira así, vas a encontrar a alguien ¿Y es el hombre de mi vida? No exactamente, pero es alguien que te van a presentar ¿Ves, Feli? Es el amigo que me contaste Ah, sos realmente buena ¿Y se van a poner de novios? No ¿Cómo que no? No No Ese chico te va a hacer sufrir No es el indicado para vos Pero... Es alguien que no tiene mucho que aportarle a los demás Es mi amigo de toda la vida Tranqui, igual puede ser otra persona Claro No se puede saber el nombre, ¿no? No No Ese tipo de cosas las cartas no las responden Hace bastante, sí La verdad que... Por suerte puedo decir que... Ya... Lo tomo como un trabajo más Y... Y nada... Me gusta y es lo que hago y... ¡Edo vino bastante gente! Sí Estarás re feliz viendo el papacito de Paul Te quiero contar Ellos son mis amigas Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Perdón por la demora Buenas Buenas ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Hola Imanol Estamos un poco ocupados la verdad No, no, pero no te preocupes Podemos seguir después Bueno chicos, nada Preparen las cosas y en 5 minutitos arrancamos ¿Están eso? ¿Sabe suerte? ¿Sabes que viene todavía? Sí Sí, ya sé, pero no podemos hacer nada Aparte todavía ya sabe que vamos a hacer cosas Solo espero que nos lastimos Ay bueno, ya podemos seguir empezando la clase, ¿no? Sí, yo ya voy preparando todos los equipos y ya voy... Ay, ¿sabes qué? Ay, me agarró como un tirón acá ¿Estás bien? Sí Uy, pero... ¿Pisaste algo? ¿Pisaste mal? No sé, me agarró como un calambre acá ¿No tenés algo para tomar un analgésico o algo? Sí, ahí me fijo si tengo algo Dale, por favor Dale, por favor Toby, ¿qué es de acá? ¿Eso es Toby? No sé ¿Eso hayas sentado? Sí ¿Qué onda? Ya te mandé un montón de mensajes y nunca me contestaste nada Perdón, Toby, pero estuve muy ocupado con el tema del laburo Y te dije que cuando hablo con una persona me gusta dedicarle tiempo a esa persona Sí Qué acento particular que tenés, ¿no? Un beso De Venezuela Ay, qué lindo país Lástima, bueno, todas las cosas que pasan, ¿no? ¿Alis? ¿Qué se va a embarcar? No No, hace bastante que no se haga una de la verdad Me gustaría salir con alguien, no sé Así, con alguien como vos Ay, me encanta ¿Sí? ¿Sí? ¡Holi! ¿Sabés quién soy? Guido, ¿qué carajo haces acá? Ay, te viene ¿Pasó algo? Ay, Soli, perdón, estaba hablando con mi mamá ¿Te escuchabas hablando en portugués? ¿Pasó algo con tu familia? Sí, mi papá está muy enfermo, tiene que hacer una cirugía Y la verdad es que se vuelve a Brasil Hola, Rocío Hola, Blas Qué casualidad encontrarte acá De cruz, ¡Dame! A ver A ver A ver A ver A ver B